Muy buenos días, mi nombre es Gabriel José Angulo Linero y me desempeño como vicerector académico del Politécnico Gran Colombiano, la cuarta institución de educación superior más grande de Colombia. Celebro el lanzamiento de este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, SASES Registro Calificado. El sistema es muy intuitivo, nos permitirá a todos entenderlo en poco tiempo, genera marcadas novedades como actualizaciones o mensajes y nos permitirá a quienes lo utilicemos ser más eficientes en los procesos. El diligenciamiento de pestañas será muy funcional porque a partir de la información consignada se generarán los respectivos documentos maestros. Me parece importante resaltar que es necesario adelantar capacitaciones en el manejo completo del aplicativo y que haya una transición oportuna entre los dos aplicativos y conocer con anticipación las preguntas y el seporte a radicar por cada una de las pestañas. Este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior permite generar mayor transparencia, objetividad, seguimiento y trazabilidad, tanto en los registros calificados de programas académicos nuevos como en las reformas curriculares y en las renovaciones de los registros calificados. En últimas, esperamos que con este sistema se logre una mayor agilidad en los tiempos, una descongestión importante de los trámites de registro calificado y que el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior, podamos hacer un seguimiento permanente de este tipo de procesos. Asimismo, confiamos que los datos nos permitan adelantar de manera adecuada un análisis de los procesos de autoevaluación, tanto al interior de las instituciones de educación superior como en el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias.